Mírame Déjame Que esta noche te quiero sentir Mírame Salgamos de aquí Tú y yo Tú y yo Mírame Déjame Que esta noche te quiero sentir Mírame Salgamos de aquí Tú y yo Tú y yo Mírame Acércate a mi Esta noche te quiero sentir Mírame Salgamos de aquí Tú y yo Tú y yo Quiero Déjame llevar De tu mano La felicidad Vamos a Disimular Que esto nunca va a terminar Me miras Te miro Es algo prohibido Oh, 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 oh Algo prohibido Hoy te quiero Amor de verano Oh, 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 oh Tú y yo Mírame Acércate a mi Esta noche te quiero sentir Mírame Salgamos de aquí Salgamos de aquí Salgamos de aquí Tú y yo, oh, oh, oh Tú y yo, oh, oh Te miro Te miro Que tu cuerpo no pare jamás Tome tu fruta para el vida Te miro de pupila Que tu cuerpo no pare jamás Que tu cuerpo no pare jamás Que tu cuerpo no pare jamás Me provoca si pierdo la razón Quiero dejarme llevar ¡Arriba! ¡Arriba! Tú y yo, oh, oh, oh Tú y yo, oh, oh Mírame Acércate a mi Esta noche te quiero sentir Mírame Salgamos de aquí Tú y yo, oh, oh Tú y yo, oh, oh Muchísimas gracias